Muy buenas tardes, me encuentro con el muy conocido e ilustre Félix María Zuloga, militar y presidente interno de la República Mexicana. Él estará con nosotros el día de hoy para responder unas preguntas. Buenas tardes, Félix María Zuloga. Buenas tardes. Me gustaría saber un poco más sobre usted, el 28º presidente de México, ya que fue uno de los personajes más importantes de la historia de México. Sí, claro, con mucho gusto. Todo empezó el 11 de enero al 24 de diciembre de 1858. ¿Cómo fue que empezó toda su historia? Desde muy temprana edad me empecé a interesar por los militares. Estudié en Guadalajara y posteriormente ingresé a la Guardia Nacional. En 1838 ingresé al ejército de Chihuahua. Fui ascendiendo poco a poco de rango hasta llegar a ser comandante. En esos momentos fue cuando apoyé a Anastasia Justamente y Antonio López de Santana. También recuerdo que en 1846 estuve al frente de la fortificación de Monterrey en la Guerra de los Estados Unidos de México y en 1853 fui presidente del Consejo de Guerra de México. ¿A qué mando pertenece usted? Primero formé parte del Partido Liberal, pero más tarde me aleé al Partido Conservador. ¿Por qué tomó la decisión de cambiarse al Partido Conservador? Porque en la Revolución de Ayutla en 1854 me nombraron general de la brigada. Pero mi lucha no tuvo éxito y los liberales me aprisionaron y fue cuando tuve el apoyo de Ignacio Comón Jorge. Y me ayudó a salir de prisión. Poco después organizé un golpe de estado contra Comón Jorge y decidí quitarle el poder con el apoyo de los conservadores. Y fue ahí cuando me adueñé de la presidencia del 11 de enero al 24 de diciembre de 1858. ¿A qué se debió el golpe de estado contra Comón Jorge? Fue debido a que los rebeldes de Tejubayá no estaban conformes con la presidencia de Comón Jorge. ¿Qué pasó después de que obtuvo la presidencia? Fue cuando se desató el conflicto entre los liberales y conservadores. Y la Guerra de Reforma de México comenzó el 17 de diciembre de 1857 y finalizó el 1 de enero de 1861. ¿Cuál fue el propósito de su gobierno? Dado el corto tiempo que goberné, luché contra los liberales y también iba a misas. Por esa razón fue por la que los conservadores se levantaron en armas para quitarme del puesto. El general José María Echegaray proclamó el plan de Navidad en Ayutla. Fue ahí cuando todo se me empezó a complicar y tuve que renunciar el 24 de diciembre de 1858. ¿Qué proclamó el plan de Navidad? Este plan nombró al general Miguel Miramón, pero no se encontraba disponible. Pero mientras Miguel Miramón regresaba, se le dio la presidencia a Manuel Robles Pezuela. ¿Obtuvo posteriormente la presidencia? Sí, Miguel Miramón me dio el puesto del 24 de enero al 2 de febrero de 1859. Como agradecimiento, nombré presidente del sustituto el 2 de febrero de 1859. Se dice que usted escapó posteriormente de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque los liberales se honraron y debido a eso me exiliaron a Cuba, hasta el día que Benito Juárez murió, el 18 de julio de 1872. Muchas gracias por ser tu tiempo. Espero volver a tener el gusto de hablar con usted. Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.